Me llamo Edward Cullen. Te quiero a ti. Tú debes de ser verdad. Sí, eso siempre es verdad. Jake. Eres mi única razón. Para seguir con vidas. Una sola vida. No es suficiente para un amor eterno. La saga Crepúsculo en noviembre está en el año en Antena 3. Para ahorrarte tiempo y dinero.